Tecnología y Tecnología de la Comunidad Seri, Molleto. Señores, quiero platicar sobre un tema que de hace tiempo lo quería tocar, sobre CONACYT. CONACYT es Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, ¿no? Ok. CONACYT, para poder nosotros acceder a los fondos de proyectos de investigación o proyectos de innovación o de transferencia de tecnología innovar en este momento, se requiere toda empresa o asociación con un registro que se llama RENIACYT, Registro de Ciencia y Tecnología, Registro Único de Ciencia y Tecnología, RENIACYT. Nosotros hace 10 años, éramos los primeros aquí en Sonora, todavía no existía el COESIT, el de Ciencia y Tecnología del Estado. Se hizo a principios del gobierno anterior o del otro. El COESIT, ya mientras muchos estados en la República ya tenían los famosos COESIT, de Ciencia y Tecnología del Estado, en el caso de Sonora se llama COESIT, de Ciencia y Tecnología del Estado. Quiero hablar de ese tema, porque volvemos a lo mismo, a la danza de la corrupción, ¿no? Voy a tratar de dar una lista, a ver si la otra semana, nada más para que se den cuenta de 10 empresas que adquirieron mucho dinero en el caso de Sonora, y voy a hablar de unas de México, que aparentemente pues es para la investigación y aportación a la sociedad, pero es todo lo contrario, ¿no? Son para acceder a estos recursos de Ciencia y Tecnología, son varias modalidades, en el caso de, me voy a enfocar al de Sonora, el COESIT, es proyecto mixto, gobierno federal y gobierno estatal. Hubo varios proyectos, ha habido muy poquitos proyectos prácticamente en este gobierno del Estado, de Sonora de Claudia Pavlovich. ¿Quién sabe por qué? Porque pues fondos federales hay en México, pero independientemente de esto, Conacyt estuvo totalmente secuestrado también por las famosas fundaciones, las ONGs, para requerir un apoyo, por decir, de 2 millones de pesos para la innovación de maternidad, de acuícolas, del camarón, o diferentes cosas de la agricultura, pues se requiere, hay todo un documento administrativo donde requieres universidades privadas, públicas, investigadores, científicos, empresas internacionales que se enlacen a esa investigación para que el gobierno, el registro único de ciencia y tecnología, te puede dar los fondos, ¿no?, en dos, tres etapas, según como vayas avanzando. Total, en los últimos años, tengo la lista, en los últimos cuatro años, cinco años, del sexenio pasado para acá, es una infinidad, millones y millones y millones de pesos, cientos de millones de pesos, creo que rebasan los mil quinientos millones o dos mil millones en el año, ¿no?, de proyectos, ¿no? Ahora, en una de las conferencias del presidente se habló mucho de Conacyt, estuvo la de Conacyt ahí, la nueva, donde se descubrió las oficinas anteriores de Conacyt, con deportivo adentro, recámara, baños, todos los lujos, una super cocina, totalmente fuera de la realidad, de la investigación, de la sustentabilidad social, del apoyo realmente a las verdaderas gentes innovadoras de la IP que quieran hacer algo para innovar, transferir tecnología, innovar ya con la transferencia de tecnología, pues no podían porque estaban, había una cúpula de académicos, cernir uno, cernir dos, cernir tres, que son científicos que les paga el gobierno, que muchos de ellos, muchos, pero muchos, están vinculados a los enlaces de las ONGs, están enlazadas con las, son los que presiden inclusive asociaciones a la defensa de la comunidad regional popular de Chiapas para estar en contra del Tren Maya, ¿no? Ese tipo de investigadores han perdido mucho los códigos de ética, aparte que cobran las fundaciones, presiden las fundaciones, ahora imagínense una fundación en el caso de, de ejemplos sonora, de, ¿cómo se llama? La laguna de oxidación aquí arriba en Cananea, ¿no? O la, el cochor y la termoeléctrica y todo esto, de ciclo combinado, imagínense un esnir dos o tres o uno, que son la máxima, a veces, la, o nois causas y todo tienen, ¿me entiendes? Una firma de esas gentes, decir, sí, en efecto, la laguna de oxidación está correcto, pero por lo pronto estamos reclutando las tortugas y la ecuación silvestre y la naturaleza, árboles, nomás porque diga este amigo, sí, ya, todo el mundo se queda impactado, ¿no? Decir, ay, el esnir dos ya dijo que está bien, que está correcto, que está bajo control, la, la, ¿cómo se llama? La laguna de oxidación o el, la contaminación de la termoeléctrica en Palma, allá con los braceros y los ferrocarrileros, ¿no? Y el cochori. Entonces, a lo que voy es esto, Conacyt debe de revaluar a todos estos investigadores y darlos de baja y volver un nuevo padrón, porque no puede existir ese tipo de académicos orgánicos que por intereses económicos fungieron dar su dictamen, su impacto social, su impacto ecológico, su impacto en todas las modalidades, ¿no? Porque son unos expertos en el vocabulario fino de las fundaciones ONGs y sociedad civil, ¿no? Son de, acuérdense que ellos se elevaron a otro nivel, ¿no? Y tener socio en una ONG o en una, ¿cómo se llama? De sustentabilidad rural indígena, tener un esnir era como más que un rey, era más que un jeque, ¿no? Era aguas. Lo que diga este amigo, se dan los ingresos, ¿no? Pero todo estaba en contubernio, estaba coludido, todo estaba contaminado, en cáncer, ahora sí como dice el presidente, en la pandemia, en la corrupción, todo ese tipo de investigadores, hay muy buenos investigadores que no pudieron avanzar más de lo debido precisamente por esos contubernios de la investigación, ¿no? O de los desarrollos tecnológicos que se pueden hacer aquí en el caso de Sonora, ¿no? Hay muchas, muchas investigaciones que quedaron varadas por culpa de ese tipo de gente. Entonces, sí, hay mucha corrupción en los proyectos mixtos, debemos que los comités y los comités académicos los den de bajas y volver a armar un nuevo padrón de investigadores reales, aunque no sean el NIR, ni honoris causa, ni medallas de honoríficas de la Fundación Kellogg, ni de la Fundación Ford, que sean normales investigadores que conozcan los problemas regionales, pero aquí resulta que vienen a hacer investigaciones gente que ni conoce el Estado, que ni conoce la geografía regional, ni qué es lo que se produce. A mí me tocó en una universidad en México privada, cuando hablé sobre las acuícolas, investigadores, directores de maestría me dijeron, ¿qué es las acuícolas, no? Sorprendidos, es la agricultura del camarón, ¿cómo? Pero ¿cómo van a producir así, me entiendes? A ese nivel, ¿no? Entonces, lo que quiero decir, que sí debemos, ojo, las universidades públicas y los investigadores, con mucha honestidad, mucha honestidad, y que no pierdan sus códigos de ética, moral y académica, para evaluar proyectos en su honora elegibles, factibles, que sirvan para la sociedad, no estar elaborando proyectos que ni se van a usar, ni se van a brindar a la sociedad, ¿no? Entonces, creo que la nueva directora de CONACYT ha hecho un formidable papel, desde el momento que bajó su oficina a una oficina normal, y quitó cocinas y gimnasios y cuartos de relax para pensar, y todo ahí para los académicos, los comedores de lujo que tenían los académicos orgánicos. Un ejemplo que voy a dar rápido, los respiradores de la pandemia, México, a raíz de transferir tecnología e innovar tecnología, y producir tecnología propia, aquí en México, han hecho tres patentes, perdón, tres respiradores. Uno es de propiedad patente mexicana, que bajó los costos tremendos, los respiradores, que de hecho México va a poder vender o ayudar a los países de Latinoamérica, ¿no? Ahí está la demostración como un proyecto, cuando está bien evaluado, se pueden hacer muchas cosas, pues aquí se juntaron empresas, se unificaron, claro, se compró tecnología, se transfirió la tecnología y se innovó la tecnología en piso mexicano, ¿no? Y hubo otros que posiblemente traer la tecnología y desarrollar técnicamente el producto, pero en el caso de México, de los tres respiradores, uno ya es de propiedad mexicana. Todo, los materiales, los insumos, e innovó, me imagino, perdón, innovó totalmente con la experiencia de los respiradores, y fue un exitazo, ¿no? Entonces, ese tipo de proyectos, y hay muchos proyectos aquí en Sonora, que si los verdaderos académicos usan su criterio de equidad, es bien como debe ser, con códigos de, ¿cómo se llama? De ética. Puede haber muchos proyectos que se prueben, para una infinidad, inclusive para municipios, sobre la basura, transformarla, ¿me entiendes? Los municipios pueden entrar a los, ¿cómo se llama? A los fondos de Reniacis, del Registro de Ciencia y Tecnología, para algo, para agua potable, no sé, hay una infinidad de proyectos. Pero ese ejemplo que doy los respiradores es admirable, la transferencia, la innovación y la tecnología propia que México logró con los respiradores, a través de una verdadera interacción de gobierno, científicos, universidades y empresas, ¿no? Que fue la que desarrolló. Ok. Sociología y tecnología. Gracias. Bye. Hasta luego. ¡Gracias por ver el video!